Estamos con Juan Pinchao, él es comunicador social del país vecino, hermano de Ecuador. Trabaja en un espacio de comunicación, comunicación comunitaria, llamado Wasimedia. Y desde ahí, bueno, para Giramundo te damos la bienvenida en esa jornada. Muchas gracias Ricardo por la invitación. Y es un placer que Wasimedia haya llegado hasta el sur del continente y podamos ser escuchados igual por los hermanos de Argentina. Gracias a vos por acceder a esta entrevista. En primer lugar, nos gustaría que nos cuente cómo se fue dando este proceso. ¿Qué avances y retrocesos hubo desde la gran rebelión popular que hubo en Ecuador a partir de octubre y noviembre del año pasado? ¿Qué avances y retrocesos se han dado hasta la actualidad? Yo creo que retrocesos muchos y creo que favoreció mucho en eso el tema de la pandemia. Porque creo que si no hubiera llegado el tema de la pandemia, las protestas sociales hubieran sido más álgidas aún. Se han tomado muchas medidas económicas y sociales que han desmedrado la dignidad y la vida de las personas en general. Hace poco el país volvió a hacer un crédito con el Fondo Monetario Internacional en el que nuevamente se hacen imposiciones económicas. Y de hecho estos préstamos, o sea, no están destinados a programas sociales, a salud o a educación. Si no están destinados a seguir pagando más deuda que el gobierno había adquirido. Y bueno, otra de las imposiciones del fondo es que, por ejemplo, para el 2021 el impuesto al valor agregado suba del 12 al 15%. Implica también que haya austeridad económica, como se lo quiere llamar a través de neologismos. Lo cual quiere decir que va a haber recortes en el sector público, más allá de los que ya ha habido. Ha habido liquidación de empresas muy vitales para el Estado, como Correos del Ecuador, medios públicos, la aerolínea TAME. Entonces, a través de todo ese proceso que hemos estado haciendo en Guasimedia, hemos visto que también no ha sido para solventar gastos o, digamos, para no irse a pérdida, como decía el gobierno. No, sino más bien ha sido un proceso de privatización en el que el gobierno ha favorecido a las grandes empresas de poder y sobre todo económicos. Porque incluso nos llegó una denuncia en la que nos manifestaban que la empresa nunca, no estaba, no estaba recibiendo pérdidas. Y cuando el gobierno decretó su liquidación, dijo que esa empresa se liquidaba porque le estaba generando pérdidas. Pero al poco tiempo nos revelaron que una empresa extranjera quería adquirirla. Entonces, veíamos ahí su proceso de privatización. Entonces, yo creo que avances en realidad no hubo porque el gobierno se sigue manteniendo. La pandemia le llegó como anillo al dedo para poner ahí todas sus propuestas económicas. Incluso en el tema de la educación se le recortó 98 millones de dólares. Y ahora precisamente hay docentes de la universidad pública que están siendo despedidos. Y todo se nos ha venido a mal. El único avance que yo creo que se ha hecho es que a partir de este levantamiento la gente ahora ve las cosas desde otra perspectiva. Creo que ahora está mucho más empoderada en el tema de sus derechos y sobre todo está mucho más pendiente de la política pública que, como sabemos, al final de cuentas nos termina afectando a todos. Por ahí, en este cerco mediático que imponen los grandes medios que tienen el monopolio, es muy difícil a veces acceder a otras voces. En este caso es muy diferente que nos lo cuenten ustedes desde una perspectiva desde la calle, militando desde los medios comunitarios. Me gustaría que nos puedas contar el impacto que ha tenido esta nueva forma de vivir, como es a través de esta pandemia, que ha generado tantas problemáticas sociales, económicas en nuestra América, principalmente en Ecuador. ¿Cómo se ha dado el impacto de la pandemia? Muy grave, por decirlo menos, porque somos el país en el mundo que más ha padecido la pandemia, no solo en muerte, sino también en todos los aspectos sociales y económicos. El tema de la corrupción es pan de cada día en las noticias. Nos roban en los insumos médicos que compran, compran mascarillas y las compran con un sobreprecio de 5 a 6 dólares, cuando en realidad cuesta 5 dólares. En el tema de las fundas para cadáveres, hay fundas que cuestan 30 dólares y las adquirían por 120 dólares. Hay temas de pastillas que cuestan 25 centavos de dólar y las compraban a 50 centavos, que al parecer no fuera mucho, pero como se compra por millones, en realidad el robo también era por miles. El tema de la pandemia nos tomaba a todos por sorpresa y eso implicaba que haya que emigrar al teletrabajo y por eso muchos aspectos judiciales se han retrasado, pero hay muchas personas que han sido víctimas de femicidio, o sea, los familiares me refiero, los familiares de las víctimas de feminicidio, el tema de los familiares que fueron asesinados durante el paro, y no han recibido respuesta y eso se ha quedado ahí. Sí, entonces el tema de la pandemia aquí fue súper brutal porque incluso en Guayaquil creo que el mundo se enteró y vio cómo los cuerpos estaban en las calles, los abandonaban en las calles, se morían afuera de los hospitales, hasta ahora hay cuerpos que no son entregados a los familiares, se les perdieron, mandaron equivocados los cuerpos. Decía que el tema de la salud sobre todo evidenció que es demasiado precario aquí en el país. Nunca se le ha puesto verdadera atención, más allá de que en el gobierno anterior hubo infraestructura, sí, pero también con mucho sobreprecio y eso es algo que hay que mencionar, que con el dinero que construyeron hubieran construido tres, cuatro o seis hospitales y que se construyó uno. Y bueno, y con este gobierno en realidad si en el anterior se construyó uno, en este no se construyó nada y encima se reveló a través de un portal de investigación que se llama Periodismo de Investigación que el gobierno entrega a los asambleístas a quienes legislan para el país los hospitales como botín político. Es decir, que si por ejemplo yo quiero que tal ley se apruebe, yo voy a negociar con los asambleístas que son quienes a la final terminan decidiendo si esa ley pasa o no. Yo le voy a dar a tal asambleísta la dirección de tal hospital. A esta otra asambleísta le voy a dar la dirección de tal otro hospital. Y ya antes de que pase la pandemia ocurrió algo que digamos pasó por lo bajo pero que era preocupante y es que en un hospital un niño había entrado a realizarse una operación de las amígdalas. Nada simple, nada fuera de lo normal, un procedimiento sencillo y el niño después de una hora de haber ingresado al quirófano salió muerto. Y los trabajadores, las autoridades que elaboraban en este hospital ya denunciaban que había contratos que eran a dedo. Entraban personal de salud que no estaba calificado y que señalaban que ese hospital estaba bajo el mando de un asambleísta que ahora es presidente de la Asamblea Nacional. Y se reveló esto, el entregar la salud de los y las ecuatorianas como botín político. Entonces bajo eso nada bueno le pudo esperar al país y ahí tenemos el resultado que Ecuador es el país que peor ha manejado la pandemia y el que tiene el índice de mortalidad más grande a nivel mundial. Al margen de esto, si me acabas de contar, de la pandemia que nos ha afectado a todos los países de nuestra América y bueno, algunos más y otros menos. En nuestro caso se inició con un muy buen proceso del control de la pandemia pero con el tiempo se fueron tomando decisiones quizá algunas equivocadas y erradas que llevó a un punto en el que llegamos a un nivel bastante crítico digamos de la situación y de la estructura del sistema sanitario. Desde tu perspectiva como comunicador social, ¿qué ves desde la calle? ¿Cómo se da el rol de los comunicadores sociales, de los medios comunitarios? Sabemos que hemos visto, hemos seguido el proceso que se dio a partir de octubre y noviembre del año pasado en donde hubo una gran persecución a comunicadores sociales, represión. ¿Eso continúa? ¿Cómo se da? ¿Hay un cerco mediático? Porque por ahí una de las recetas del neoliberalismo del FMI es blindar por completo a los gobiernos. ¿Cómo se da ese proceso desde tu perspectiva? Sí, yo creo que este tipo de medios alternativos y comunitarios es esencial para esta pluralidad del conocimiento y de la comunicación. Porque como tú lo mencionas, durante el paro de octubre que hubo aquí en el país hubo un cerco mediático que no se puede negar en los canales de televisión mientras las protestas estaban sucediendo en las calles y mientras había heridos, mientras había muertos, estaba transmitiendo su programación diaria. Novelas, series de dibujos, estaba transmitiendo programas de farándula, cualquier cosa menos lo que estaba sucediendo en las calles. Entonces yo creo que igual tenemos una audiencia bastante fiel y creo que se debe precisamente a que nos hemos debido de la gente para la gente. Y bueno, también hemos tratado de, digamos, de descifrar todos estos decretos y comunicados que el gobierno saca porque siempre los saca comuflados y eso no es novedad y lo hacen todos los gobiernos de turno y no solo en Ecuador. Y es que lo camuflan, ¿no? Por ejemplo, hablan de liberalización de los precios de los combustibles. Pero esa supuesta liberalización quiere decir que se va a incrementar el precio de los combustibles. Hablan, digamos, de la monetización de ciertas empresas públicas, pero no quieren decir que es la privatización de las empresas del Estado. Entonces yo creo que ha servido para eso, para tratar de, digamos, descifrar todos estos discursos, decretos, comunicados que vienen así, súper enmarañados y que al final la gente no sabe cómo interpretarlos. Entonces yo creo que la prensa, sobre todo alternativa, ha estado precisamente para eso, para revelar que está camuflado tras esas palabras. Y claro, otro de los aspectos que he notado es que los medios tradicionales por lo general reproducen lo que saca el gobierno. Porque si sacan que hay liberalización, cogen y transcriben tal cual liberalización. O sea, vas, ingresas a la nota y lees lo mismo que dice el comunicado. Bueno, únicamente está redactado con tal fecha. El gobierno anunció este miércoles 3 de octubre que se liberalizan los precios de los combustibles. Entonces yo creo que en eso nos diferenciamos de los medios tradicionales. Que sí, damos una interpretación como también, digamos, la dan los medios tradicionales. Porque reproducir eso también es dar una interpretación. O no querer darla también es asumir, digamos, esa posición de subjetividad. Y nosotros también la asumimos y la damos desde lo que implica, desde lo popular. Ya en la pandemia, digamos que hemos tratado de cuidarnos un poco. Porque con el miedo a enfermarse y tratar de ir al sistema de salud público, era casi esperar la muerte. Ya ha estado menguando un poco, ha estado mejorando bastante. Pero bueno, había ese miedo, pero sí han habido otros canales que sí le han dado cobertura, incluso en calle. Y lo que se ha visto ha sido de esperarse ante tanto despido masivo público, ante tanto despido de las empresas privadas igual, en las cuales han estado blindadas por el Ministerio de Trabajo, en las que no te reconocen la liquidación justa por 10, 15 años de trabajo, han querido dar 300 dólares. Y entonces, ante esto, la gente se ha visto en la necesidad de salir a las calles a vender pese a que haya el virus. Yo recuerdo una frase que dijo un trabajador y dijo, más rápido le va a matar el hambre a mi hijo que el virus. Entonces, lo que se ha visto ahora es bastante venta ambulante. Hace unas pocas horas, estos trabajadores no regularizados, como se les denomina, hicieron una feria, se organizaron, estaban vendiendo sus productos, pero llegó la Policía Nacional y los agentes metropolitanos, que aquí se les denomina así a quienes controlan el espacio público, y les desalojó. Y esa es la medida que ha venido desde el gobierno, desde el poder, o sea, tratando de reprimir y no buscando soluciones, porque si de verdad les importara, se organizaran con esos trabajadores, les dieran las medidas de seguridad necesarias, y así se le busca una solución al problema, pero ante el problema lo que hace es darle más problemas, porque así le quiten el producto a esta gente, va a necesitar comer y va a tener que salir al siguiente día. Entonces, eso ha sido lo que hemos visto, digamos, desde la calle. Bueno, por último, ya para ir cerrando, y te agradecemos esta colaboración, nos gustaría que nos cuentes un poquito cuál es el clima político en Ecuador. Sabemos que estamos próximos a las elecciones presidenciales en febrero de 2021, y nos gustaría que nos puedas explicar un poquito cuál es el clima político, porque a través de la prensa internacional, bueno, ahí se ve que hay una convulsión bastante importante, y bueno, con esto de que permiten que determinados candidatos participen o no participen, y procesos judiciales de por medio, que digamos que una de las estrategias del neoliberalismo son los procesos judiciales, hoy en nuestra coyuntura actual, lo vivimos en Argentina, y bueno, nos gustaría que nos puedas contar un poquito acerca de cómo se vive el clima político preelectoral. Sí, mencionaba que del año 2007 al 2017 estuvimos bajo el mandato del expresidente Rafael Correa. Poco tiempo después se reveló que él estuvo involucrado en procesos de coimas, es decir, que para financiar su campaña, él recurrió a empresas privadas, recibía dinero de ahí, y no lo, digamos, no lo sustentaba ante el organismo del control electoral, lo cual debía hacerse. Entonces, cuando él llegó al gobierno, ya tenía pactado con tales o cuales empresas para pagar el favor político que recibió. Ese proceso se dio, y ahí yo quiero, o sea, bueno, intervenir desde mi subjetividad, ¿no? Ese proceso se dio bastante rápido. La justicia nunca ha sido tan rápida en otros temas, y como esto representaba un botín político, se dio en cuestión de un clic así. Sí, es así que hoy ya está sentenciado, y por ende ya no puede participar en estas elecciones que se vienen en febrero y marzo. Él quería ser vicepresidente y ahora ya no puede. Hay 17 binomios inscritos para participar en las próximas elecciones. Es algo, no sé, de locos. 17 candidatos para participar a la presidencia. Y de hecho, muchos de ellos no tienen ni siquiera posibilidades de alcanzar un 1 o 2% del voto, pero aún así están inscritos, y es otra forma de, digamos, de sacar dinero, porque a la final su campaña está financiada por el Estado, y por ende por el bolsillo de los y las ecuatorianas. Entonces, digamos que, bueno, desde ahí ya viene medio turbio el proceso. Hay dos corrientes bastante fuertes que ya a priori se manejan ya en lo que sería la segunda vuelta, que desde el lado de la derecha, como tradicionalmente se conoce a quienes representan a los grupos económicos y de poder, está el candidato Guillermo Lazo, quien al parecer tiene, digamos, una fuerte probabilidad de ganar la presidencia. Y el otro bando es, no sé si llamarlo de izquierda, porque a la final, una vez ya en el poder, su, digamos, sus mandatos ya tiran más a derecha que izquierda, y es precisamente el partido del correísmo, de Rafael Correa, que es Andrés Arauz. Entonces, digamos que ahí está polarizado el tema del voto en el país. Y, bueno, o sea, yo la verdad no veo con buenos ojos a ninguno de los dos candidatos, porque el uno ya viene de una larga tradición en la que ha venido con tintes de corrupción y de autoritarismo. Y digo eso porque se creó con ese gobierno una ley de comunicación que hacía corregir titulares, que, digamos, pedía réplicas, y, bueno, ante cualquier circunstancia, se decía que debía publicar tal cosa. Y sobre todo con el tema de, digamos, de los derechos de la naturaleza y los pueblos ancestrales, porque en un inicio ese gobierno entró pregonando que iba a defender esos derechos. De hecho, así lo garantiza la Constitución. Pero una vez en el poder, se dio paso a las actividades extractivas, tanto en petróleo como en minería. Los pueblos ancestrales que se oponían a ello fueron reprimidos por la policía. Se hizo caso nulo a lo que ellos pensaban y querían decidir sobre sus territorios. Y, bueno, desde el otro lado igual, porque casi ha sido un cálculo de lo que proponía este gobierno, representado por los grandes grupos de poder. Y yo lo veo así desde esa perspectiva. Entonces, digamos, bajo ese prisma va a estar próximamente el país entre el que es menos malo o el peor. ¿Vos ves que el clima social también está polarizado en la sociedad, en los barrios, en diferentes lugares, en las comunidades? ¿También se vive esa polarización? ¿O hay un descreimiento sobre la política por parte de la sociedad? Según lo que pasó en las últimas elecciones, hubo una polaridad total. De hecho, fue muy fuerte ese tema entre un candidato y el otro, a tal punto que incluso, digamos, entre amigos del barrio, entre familia, o sea, se llegaban a separar, se llegaban a pelear por su posición política, dentro de los partidos que llegaban a respaldar a su candidato, iban a los puños. Y bueno, por ahora, digamos que esa polaridad se vive en redes sociales. Tal o cual, cuando hay tal o cual intervención de candidato, hay quienes lo apoyan, hay quienes lo rechazan, pero por ahora está ahí, medio tibio, queriendo como que levantar. Pero yo estoy seguro que cuando ya llegue el mes de febrero y marzo, esta polarización va a llegar al mismo nivel que hace cuatro años atrás, en el que había enfrentamientos, incluso a los golpes, peleas en las familias, entre amigos, en los que se eliminan de Facebook, en los que se dejan ya de hablar por WhatsApp. Y sí, es muy seguro que se va a volver a vivir eso. Desde ya se vive en redes sociales y yo creo que cuando ya llegue el momento de ir a poner el voto en la urna, va a ser mucho más álgido aún. Bueno, desde aquí, desde Giramundo Televisión Comunitaria de Mendoza, te agradecemos por esta entrevista, por esta colaboración. Y bueno, si nos quieres dejar unas palabras finales. No, gracias a ti, Ricardo, por permitirnos este espacio. Nunca creímos que Guasimedia haya llegado tan lejos y es muy gratificante para nosotros el saber eso. Y el mensaje es que creo que los medios comunitarios de alternativos nos permiten ver las cosas desde otra perspectiva y por ende acceder a otro tipo de conocimiento. Y nada, agradecer a Giramundo TV y que lo sigan.